¿Cómo cambia? Ven, Ancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Ven, Ancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Los niños que hoy en día nacen y ya están hablando Si los pones en el suelo, ya te salen caminando ¿Cómo cambian los tiempos, Ven, Ancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Ven, Ancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Repíselo ¿Cómo cambian los tiempos, Ven, Ancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Ven, Ancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Mira Allá en el tiempo de España, su padre, cuando era un muchacho aún El pueblo andaba en Polanca, ahora viaja en autobús, vaya ¿Cómo cambian los tiempos, Ven, Ancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? ¿Qué te parece, Ven, Ancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, repítelo ¿Cómo cambian los tiempos, Ven, Ancio? ¿Qué te parece, Ven, Ancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Mira Las mujeres de otro tiempo se tapaban las canillas Ahora la moda es arriba de la rodilla ¿Cómo cambian los tiempos, Ven, Ancio? ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece, Ven, Ancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Repítelo ¿Cómo cambian los tiempos, Ven, Ancio? ¿Qué te parece, Ven, Ancio? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Y te lo van a decir a tres ahora? Música Oye, qué lindo, papá Música ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venacio? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Qué te parece, Venacio? ¿Qué te parece, Venacio? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Qué te parece, Venacio? ¿Qué te parece, Venacio? Gracias por ver el video.